Hola que tal, buenos días amigos de mi Facebook, seguidores fieles aquí a la información deportiva de aquí de nuestro bello de Remes, que tal, vamos a saber allá en Progreso de Obregón la jornada 3 que va a estar muy interesante puesto que la 2, la 2 se pasaron de goles en la primera y en la segunda fuerza, que buenos resultados los que se realizaron el domingo anterior en estas dos categorías se cuenta la Liga Regional Progreso de Obregón este próximo domingo va a estar muy interesante porque los nuevos equipos que están integrando la primera y la segunda fuerza hay equipos de reciente ingreso que han dejado las ligas de aquí de nuestro valle para sumarse a la de Regional Progreso caso del Deportivo Anaya que se vino de allá de la Liga Valle de Remesquital, lo mismo que el FC Calvario acaba de llegar la grata sensación para nosotros porque es un buen nivel el que se va adquiriendo con el Santos Teñé el Santos Teñé que pertenecía a la Liga Premier se vincula con la Liga Regional Progreso de Obregón empezó goleando y en la segunda jornada también metió 8 goles, bueno estos equipos que llegan van a dar la pelea van a dar el espectáculo, que bueno que se integren varios equipos de la región aquí a la Liga de Progreso porque en la Liga de Progreso hay primera y segunda fuerza Lunes Super Deportivo les informó ¡Gracias!